Luego de que el conductor Javier Alatorre hiciera un llamado a no creer en el subsecretario Hugo López-Gatell, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó esta acción como irresponsable y llamó a confiar en la información proporcionada por el gobierno. Pues no soy de acuerdo, no voy a pelearme con la televisora de manera directa o no, pero me parece que aquí todos tenemos que ser responsables, está en juego la vida de las personas. Hemos visto lo que ha pasado en otros países, se han tomado medidas a tiempo en nuestra ciudad y en el país para no llegar a la saturación hospitalaria y es importante que no hagamos llamados que pueden llegar a ser irresponsables en la medida que se le oriente a las personas que no tomen la sana distancia y que regresen a sus labores normales. Entonces, yo creo que aquí se requiere mucha unidad en el mensaje, mucha, mucha unidad. Y que esta manera de descalificar sin conocimiento de cuáles son los datos, cómo se toman estos datos, qué es la información que se está planteando. Y la otra información, creo que entrar a un debate de descalificación no ayuda al país, no ayuda tampoco a la ciudadanía y menos ayuda a enfrentar de manera conjunta esta epidemia, que está ya en nuestro país. A lo mejor uno dice, pues que yo no conozco a nadie que le haya dado COVID-19, por eso no tiene nada que ver con que hoy en la Ciudad de México es histórico el número de personas intubadas que hay en todos los hospitales. Nunca antes había habido una situación así. Entonces, hay que ser muy responsables en esto. Gracias. 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 Gracias.